La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, celebra este año su 70 aniversario con la presencia de 157 jefes de Estado y de Gobierno, además de 30 ministros. El jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, participó en la asamblea desde el domingo. Hoy lunes asistió a la ceremonia de inauguración. Posteriormente, el mandatario Correa también mantuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Y posteriormente, con Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia. Al final de la jornada, el jefe de Estado ecuatoriano presentó su intervención a la Asamblea General en horas de la noche. Proponemos objetivos comunes, no solo sobre mínimos de vida, sino sobre máximos sociales. El suma causai, o buen vivir de nuestros pueblos ancestrales, lo que significa vivir con dignidad, satisfaciendo necesidades de base, pero en armonía con uno mismo, con los demás seres humanos, con las diferentes culturas y en armonía con la naturaleza. Chevron, la tercera compañía más grande de Estados Unidos, fue demandada hace aproximadamente 20 años por comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación. Se trata de un caso estrictamente privado, comunidades amazónicas versus Chevron Texaco. Chevron se pasó la década anterior luchando para que no se la juzgara en Cortes de Nueva York, lugar de domicilio de la empresa, sino donde supuestamente se había cometido la infracción, en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador. Sin embargo, como perdió el juicio y ha sido condenada a pagar una fuerte suma, se ha pasado esta década destrozando esas mismas Cortes que con tanto entusiasmo defendió cuando creía que podía comprarlas. Al final de su intervención, el presidente Correa también recibió una oración de pie y los aplausos de los asistentes lo acompañaron hasta que regresó a su puesto en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.